Bueno, soy Leo Fernández, integro la Cooperativa de Trabajo del Monte, que a su vez formamos parte de la Federación Geohana de Cooperativa y Autogestionada Ferecoa, una federación provincial acá en la provincia. Y bueno, yo estoy ahora como delegado de Ferecoa en la región de Los Llanos. Tenemos ocho departamentos, en la cual tenemos presencia en cinco de estos ocho departamentos, y eso como una estructura más regional. Y después tenemos una estructura provincial, que la Federación congrega más de 40 cooperativas y asociaciones en toda la provincia, en distintos departamentos, en donde, bueno, venimos articulando al menos tres regionales que hemos conformado, y a su vez que la estructura provincial, bueno, va respondiendo ya a general, digamos, algunos trabajos que venimos sosteniendo desde esta estructura, ¿no? Por un lado, Ferecoa tiene, más allá de congregar a cooperativas y asociaciones, tiene una función muy específica, que básicamente nos venimos como estructurando para responder problemas muy puntuales, concretos, que tenemos tanto las cooperativas como las asociaciones de emprendedores, de premios productores, que son sostener las estructuras propias, digamos, de nuestras organizaciones, ¿no? Por ejemplo, por un lado tenemos los productivos, o producción y servicios, pero por otro lado también tenemos las cuestiones más administrativas y formales, que eso también nos ha demandado empezar a generar algún tipo de, en la estructura, digamos, algún tipo de solución y acompañamiento. Hemos armado un equipo técnico, donde hay dos compañeras contadoras que nos están llevando adelante desde los balances, como la inversión en AFIP, como los trámites para poder hacer las cuentas bancarias. Después, ese mismo equipo técnico, que se ha sumado un compañero que es abogado, también nos viene dando una mano como para normalizar algunas instancias que hemos atravesado muchas de las cooperativas con respecto a algunos conflictos, particularmente el tema tierra o el tema laboral también. Y bueno, de esa manera vamos como respondiendo con esta estructura al conjunto de las cooperativas. Otra estructura que tiene nuestra federación es un equipo administrativo que nos ayuda un poco a sistematizar, a juntar la información actual y eso es un trabajo que se hace permanentemente todos los años porque para saber en qué situación, en qué instancia estamos cada unidad productiva, cada unidad de servicio y de esa manera ir acompañando con estos datos las distintas cuestiones que vamos abordando. Poder llegar a estar desde el punto de vista con los papeles al día, pero también desde el punto de vista organizativo, digamos en condiciones para poder afrontar gestiones que impacten en nuestras cooperativas y en nuestras asociaciones. Son compañeros y compañeras que vienen aportando a esta estructura que ha crecido un montón en la provincia. El cooperativismo empieza a ser también no solo una forma de resistencia para enfrentar el tema de trabajo, sino que también nos venimos construyendo a partir de una propuesta. Fer Cova, con la experiencia que venimos desarrollando más de 10 años, que esto yo creo que lo rico que tiene nuestra federación es que también vamos madurando con el tiempo sobre un proyecto a la cual queremos representar desde la cooperativa de las asociaciones y desde la economía popular, la economía social. Venimos teniendo experiencia de cooperativa de construcción, asociaciones de pequeños productores y las familias rurales, cooperativas de comunicación, textiles, rurro como es el caso acá en la cooperativa El Monte que hacemos curtido y mayotinería de cueros ecológicos, rurros también de electromecánica, de rectificaciones de motores, de cuidado de personas. Hay las cooperativas agroalimentarias, también las cooperativas educativas, que todos esos rurros componen este colectivo que hemos conformado desde la federación. Los trabajadores y las trabajadoras nos venimos poniendo en vínculo a partir de lo que hacemos y es una riqueza impresionante la que tenemos. Otra de las cosas que forman parte de la estructura de nuestra federación es la comercialización. Hemos desarrollado el año pasado el mercado social de FERCOA para empezar a comercializar todos los productos de los distintos departamentos y las regionales de las cooperativas, empezar a rotarlas. Por ejemplo, nosotros ahora hemos podido traer alimentos de las cooperativas del Valle de Bermejo y también nosotros llevamos los cueros o los dulces que producimos acá, los comercializamos en capital y también los hemos podido llevar hacia el oeste. Vamos rotando inclusive nuestros productos para empezar también a tener esa comercialización interna que favorece directamente tanto a los que producimos como a los que consumimos. Hemos podido comprar o hacer el tema de las compras comunitarias con alimentos y gestionar también a través de algunos programas de Nación este tipo de alimentos que no nos podemos conseguir en nuestra provincia, que no nos podemos producir acá, los vamos consiguiendo de otra parte de la provincia y de esa forma también vamos rotando ese mecanismo de la comercialización, de poder encontrar en nuestras góndolas, en el mercado social de FERCOA, que está en capital, y acá en el departamento Rosario Vera Peñelosa tenemos el mercado Yelpe, que también es nuestra comercializadora de los productos y también de los productos locales y de los productos que vienen de otras provincias. Así que, bueno, eso también ayuda a entender una propuesta más integrada, más integradora sobre lo que la autogestión, bueno, en la Federación FERCOA, venimos proponiendo, cuando hablamos de desarrollo para la provincia, cuando hablamos de nuestra propuesta. No solo estar resistiendo, sino en esta idea de proponer. Y hemos elaborado una propuesta que es un plan de desarrollo integral para la provincia, a partir del cooperativismo y la economía popular, que se llama PRIDECO, esa propuesta, lo hemos podido elaborar como proyecto de ley. En el 2019 lo presentamos a la legislatura y estamos, digamos, en una instancia en donde queremos retomar esa presentación del proyecto, porque básicamente en ese proyecto de ley vamos a generar un montón de otras herramientas y vamos a poder instrumentar, a partir del Estado, el fomento hacia las cooperativas, hacia las asociaciones, hacia las unidades productivas que congrega la economía popular, social, en nuestra provincia. Y bueno, eso nos está desafiando año a año. Para eso armamos un congreso de cooperativas, de cooperativismo en la provincia, en donde vamos discutiendo este material, lo vamos enriqueciendo, y hasta tal punto que lo empezamos a presentar como propuesta de ordenanza en los distintos departamentos. Bueno, acá en Rosario Vera Peñalosa presentamos el año pasado una ordenanza adhiriéndonos a esta propuesta PRIDECO, en la cual fue aprobado y después tuvimos una segunda experiencia en Linchina también con un compañero cooperativista, en donde se presentó la ordenanza y fue aprobada. Así que estamos buscando la forma de empezar a instalar la propuesta de desarrollo que queremos las cooperativas y las asociaciones, que pertenecemos a la economía popular, social, para que buscar, digamos, un eco, vamos a decir así, en la estructura del gobierno. Vamos proponiendo una salida a una provincia como la nuestra, que totalmente es dependiente del erario público nacional, en búsqueda de revertirla con producción, con servicio, con generación a partir de la materia prima de una economía que vaya creciendo y que sabemos que para nosotros es clave entender que el desarrollo de un territorio, de una provincia, lo podemos hacer a través de experiencias cooperativas y de asociaciones y de la economía popular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!